Bueno, pues primeramente a nombre de los profesores, los estudiantes en general de la comunidad de la preparatoria número 224, felicitamos a los compañeros de la prepa número 55 por estos primeros 25 años de vida, de lucha. En estos 25 años, nosotros nos insertamos hace ya 7 años, somos parte también de esta historia. Nosotros surgimos como preparatoria 55, como el módulo Chocolín, entonces es para nosotros también un motivo de festejo. El coloquio tiene por título el fin de la educación popular. Esto puede tener dos lecturas, por un lado, ¿cuál es la finalidad de la educación popular? ¿Cuál es el sentido de que existan escuelas, de que se sigan creando? Pues tiene todo el sentido del mundo. Por educación popular, ¿qué podemos entender? Pues prácticamente la educación para el pueblo, así de simple. Y mientras el pueblo siga necesitando, mientras el pueblo siga exigiendo sus derechos o mientras le sigan negados por el gobierno, estas escuelas tendrán sentido. Siempre habrá un grupo de personas que se organizen para brindar educación. Nos plantean esto de la ley panal. ¿Da miedo? Sí, un poco. ¿Da miedo ir a la cárcel por brindar educación? Puede ser. Pero recordemos también, compañeros, que las amenazas siempre han existido hacia los luchadores sociales. Hacia los profesores que se animan a crear escuelas siempre ha existido la represión. En distintos sentidos. Entonces creo yo que esto no va a limitar nuestra acción. Tendremos que ser creativos. Una muestra de esto es la misma preparatoria 224. La preparatoria 224 no tuvo que transitar como las escuelas que mencionan los compañeros de llegar e invadir un terreno. De que los profesores tuvieran que pasar años sin cobrar su sueldo. No. Se hizo de una manera tal que el gobierno se enteró que existía y cuando ya no se estaba pagando. Entonces, se tiene que innovar en los métodos de lucha. Se tiene que seguir creando escuelas. Y creo yo que hay un común denominador en los planteamientos de los profesores que estuvieron tanto en el panel, como lo que comentaba también el profesor Servando. La unidad. En este momento histórico de la lucha magisterial, los profesores, todos, nos estamos viendo inmersos en esto. Decía el profesor primitivo en una reunión que tuvimos hace unas semanas. Es que no es la lucha de los profesores de Oaxaca. No es la lucha de los profesores de la CENTE. Es la lucha de todos los maestros y todos los maestros les tenemos que entrar. Yo agregaría, es la lucha también de todos los estudiantes. Y todos tenemos que entrarle, compañeros. En este mismo sentido, los profesores del Estado de México se habían mantenido muy apáticos en este tipo de movilizaciones. De manera histórica se habían mantenido cercanos al sindicato Charlo, cercanos al régimen y de plano no se movían. Ahorita también, de acuerdo con lo que decía el profesor primitivo, a todos nos está llegando el cuello. Y el sábado nos vamos a movilizar como Estado de México después de varios años de que no se hacía esto. Profesores de escuelas oficialistas, afines al sindicato, organizaciones sociales, nos vamos a mover todos juntos. Si no nos movemos todos, nos van a parquear. Sabemos, pues, que contamos también con el respaldo de nuestros estudiantes, es algo que queremos agradecer también. Y aquí sí quisiera agregar, ¿qué hacer ante esta ley que se impone en el Estado de México? Pues lo mismo, la organización, la unidad. No podemos nosotros decir, a mí no me importa porque esos son de una organización afiliada a ARPE. Pues no, compañeros, si permitimos que a una organización pequeña, a una organización afín a algún partido político, se le encarcele a los profesores que están luchando por brindar educación, después nos va a llegar a todos. Entonces, el planteamiento sería, ante cualquier intento de encarcelar a cualquier profesor por el delito de impartir educación, tendríamos que movilizarnos todos, de las distintas organizaciones, profesores que no tienen ninguna afiliación política con organizaciones o con partidos políticos, tendríamos que estar ahí. El profesor primitivo planteaba un ejemplo, ahora va a ser lo mismo, brindar educación, que sembrar marihuana. No, va a ser peor, brindar educación. Ya están planteando la legalización de la marihuana. Entonces, ahora va a ser más delito esto, ¿no?, el brindar educación. ¿Somos considerados sujetos peligrosos? Bueno, pues sí. Somos peligrosos porque no estamos de acuerdo en los planteamientos del gobierno. Y eso es algo que primeramente queremos transmitírselo a ustedes como nuestros estudiantes y que ustedes, a su vez, nos ayuden a transmitírselo a sus padres, a su familia, al contexto más inmediato de ustedes. Solamente de esta manera vamos a poder detener todas estas medidas. Uno de los planteamientos que ahorita está es, podrán aprobar la ley, pero de nosotros dependerá su aplicación. ¿Sale? Entonces, es lo último que les comento. Necesitamos organizarnos, necesitamos unirnos. Muchas gracias, compañeros, y felicidades a la prepa 50. Gracias.